De 34 presas, solo 5 funcionan normalmente debido a la falta de lluvias, según el director del INDRI, Olga Fernández. Que Atillo, Valdecia, Jigüega, Aguacate y el contraembalse de La Varía, después todas las demás, están en situación por debajo de su nivel. Y eso nos está obligando a cada día ser más prudentes con el despacho de las aguas para riego, porque el agua para consumo humano está garantizada. Mientras que el director de la casa, Alejandro Montaz, dijo que a partir de este viernes, comenzarán a supervisar los car wash para que estos cumplan la medida de trabajar solo 3 días a la semana. Viernes, sábado y domingo que laven los vehículos. Y que los días de semana no hay que lavar los vehículos todos los días. Eso fue lo que les expliqué a ustedes. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera amigable porque son empresas que están reguladas y están formalizadas. De inmediato, los lavadores de vehículos se quejaron de esta disposición, mientras que una cadena de car wash anunció que debido a la sequía cerrará temporalmente sus servicios. La mayoría de los car wash trabajan con agua de la CA, pero en este car wash se trabaja con agua propia, agua desumergible. Yo como empleado, aquí tengo un sinnúmero de personas que viven de esto. Entonces, esto es un car wash que está, como te digo, registrado. Lo que hay que poner de frente a los car wash que están en la calle informalmente, y los desperdicios del agua, de la gente, de la sociedad. Dar una buena disciplina al pueblo para que maneje mejor el agua. Bueno, esa es la función de nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Lo otro, los padres, familias, famosos, que viven de eso, entendemos que viven de eso. Pero entendemos que el agua hay que usarla responsablemente y hay que defendérsela para que a los demás, que la población en sentido general les llegue. El director de la CA reiteró el llamado a la población a preservar el agua, ya que esta escasez se podría agudizar. Jessica Soriano, Noticias S.N.